¿Se acuerdan cuando estuvo aquí Mario Ramírez? Excelente comediante, gran comediante. Excelente. Y gran imitador, además. Imitador, le dicen el comodín. Interpretó a Cantinflas en el cine, al Che Guevara también. Bueno, trabajó con Arnold Schwarzenegger. Fue la voz de Mickey Mouse. La voz de Goofy. Sí, señor. Nuestro querido Mario Ramírez, gran comediante, comete el error de subirse al taxi equivocado. ¡Ay, Dios mío! El taxi del argentino. El argentino que no perdona nada. ¡Qué terrible! No sé cómo va a terminar esto porque son dos potencias que se encuentran. Una cámara que Mario Ramírez no sabe que está. Y esto ocurre en un argentino suelto en Hollywood. ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¡Es un clásico! Sí, señor. ¿Cómo le va, maestro? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué tal? ¿Burbán? Ah, Burrán. Sí, señor. Vamos a Burrán. Ningún problema. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un poco nervioso porque, ya sabes, voy a una audición y así es esto a veces. ¿Una audición? ¿Para qué? Pues seré curioso. No me gusta meterme en la vida ajena, pero seré curioso. Doblaje, voiceover, hacer voces. Ah, ustedes lo que hacen, el doblaje de peli. O sea, el tipo habla y usted le mete la voz. Sí, a veces. O los dibujitos animados y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Yo solo le veo un problema a eso, ¿no es cierto? Sí. Que cuando uno tiene hijo, ¿qué le dice al hijo cuando le dice? Papá, ¿de qué trabajas? Y le hago la vocecita al personaje. Como que no da digno, ¿no es cierto? No, 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 sí, sí, siempre son las voces con las que crecen. No, sí, pero no suena a trabajo serio. O sea, al final del día no volvés sudado. Oye, qué manera de sudar. No, no, no. ¿Qué hiciste, gordo? Y nada, ahí se la gode. Eh, teletubi. No, no, no. Tampoco, tampoco. O sea, imagínese tantas horas estar encerrado en una cabina. Oh, qué sacrificado. Dígaselo al que carga bolsa de cemento en el puerto todos los días. No, pero está bien, está bien, sí, es lo que se dedica. A eso se dedica, maestro, a hacer voces. Entre algunas cosas porque hay que vivir y a ver cómo es el medio artístico. ¿A qué otras cosas se dedica, por ejemplo? No, pues lo que sale, dice, en gráfico o escribo. Y puede ser que lo haya visto en la tele, porque yo cuando miro tele, ¿sabes que yo miro tele para dormirme, no es cierto? Porque me aburre todo. Entonces yo prendo la tele así para dormirme y tiene que ser muy divertido para que yo me quede mirándolo, ¿verdad? Y un día me estaba entregolumiendo así y veo uno parecido a usted. Usted dirá si estaba haciendo de Cantinfla, ¿puede ser? Ah, pues sí, sí, yo hice una película justamente de la vida de don Mario Moreno Cantinfla. Hace tiempo. Yo lo vi imitándolo a Cantinfla. Sí. Y salté de la cama. Ah, sí. Y dije, así se revolverá en la tumba Cantinfla también. Porque, hermano, un poquito más de respeto. ¿Cómo va a imitar al genial Mario Moreno como lo hace usted? Tiene que me den un poquito más de respeto. Me parece a mí. Ojo que es la opinión de un televidente. Bueno, sí, 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 es su opinión, ¿verdad? Muy respetable. No, 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 no digo que lo hizo mal, digo, pero no se me empieza a poner mal, pero porque los actores tienen que estar acostumbrados a la crítica constructiva, ¿no es cierto? ¿Constructiva? Bueno, la crítica es constructiva cuando viene gente que ha construido algo. ¡Claro! Y yo construí, yo soy el público hispano que construyó el público que lo va a ver a ustedes cuando van a hacer esas cosas en el cine. Porque si nosotros ustedes no tienen sentido. No, no, no. Si nosotros nos pagamos la entrada, ¿para qué va a actuar ustedes? Es que ustedes no saben lo difícil que es estar ahí enfrente. Ustedes de esos que se ponen ahí a opinar cositas en el Facebook y a atacar a la gente. No, no, yo no lo ataco. Me pareció muy bueno. No, porque obviamente me habla de una crítica constructiva y que sabes... No, pero escúchame, escúchame. Yo también imito a Cantinflas. Pues ese es el punto, chato. No, 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 espérame, espérame, espérame. O sea, Cantinflas tiene todo un proceso porque hay distintas voces. Hay quienes crecieron escuchando la voz de las caricaturas que dicen... Sí, oiga, este joven. Y hay como que dice, así habló la voz de las caricaturas, oiga, joven. Pero qué bien lo hace. ¿Y por qué no lo hizo así en la televisión la vez pasada? Bueno. Pero qué lindo que lo hace. Ve, lo tengo que felicitar. Ve que cuando quiere, cuando le pone ganas, hace las cosas bien. Pero por favor, si México hubiese hecho esto en la Copa América, otra hubiese sido la historia. Le metieron siete por salir de cine. Bueno, ya, ya, ya. Pero por favor. Eso ya es bullying. Qué bien que lo hizo. Qué bien que lo hizo. ¿Sabe que la vieron en otra película gringa? ¿Puede ser que no haya visto en una película gringa usted? De pronto, sí. De pronto hago algunas cositas. ¿En cuál actúa? Haga la reflexión de la memoria. Porque yo vi uno que lo vio uno parecido a usted. Bueno, ¿y siquiera pagó por entrar a ver la película? No, 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 no. Porque usted tiene una cara como que... No, 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 yo no pago. No pago para ver ese tipo de película. Pero estaba en el avión, vio. Fui a visitar a mi vieja en Argentina. Sí. Y estaba en turista. Te bajas la pantallita así y te tenés que aguantar la película. Decís, ojalá que no sea Toy Story. No. No, aparece una de Schwarzenegger. Ah, sí. Sabotage. ¿A poco lo vio usted? Me la tuve que aguantar porque me la pusieron. No me gusta Schwarzenegger. Y lo veo, y veo un mexicano ahí y digo, ¿qué hace este tipo? El mismo que me hizo de Cantinflas el otro día. Impresionante. Sí, 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 sí. Ese mismo ahí con Schwarzenegger. Una cosita breve porque usted sabe. Schwarzenegger tiene su peso. Qué lindo. Sí tiene su peso también y es grandote Schwarzenegger. Ahora... ¿Falta mucho? No, no, falta poquito. Usted no se ofende. Esto capaz que un poco sirve para remedar un poco la mala opinión que puede tener de mí. No, yo no tengo ninguna mala opinión. Yo adoro a los argentinos. De hecho, es un argentino. No, no, pero lo vi suspirar profundo así. Lo vi suspirar profundo y lo tome. Perdóneme, me produjo una cosita como diciendo. Epa, me está molestando. Y a mí no me gusta molestar a la gente. A mí me gusta respetar a los artistas. Sí, sí. Los que trabajan en serio o los que hacen cosas como usted. No, 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 pero lo respeto. No, no, pero lo respeto, lo respeto. Los que hacen cosas como yo. No, no, pero ustedes pueden decir. Pero ustedes pueden decir, yo trafico droga. Yo no pregunto. Haga lo que quiera. No, no, yo muero por un autógrafo. Si usted no se molesta, para que usted vea que en definitiva... Sí, sí, en definitiva. Porque yo admiro. No, no habría problema si yo le doy un papelito. No, 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 por supuesto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Me consigue el autógrafo de Schwarzenegger, por favor? Sí, sí, sí. No es suyo. No es suyo, no hay problema. Pero el de Schwarzenegger me encantaría muchísimo. No es por mí, sino porque el primer niño le encanta a Schwarzenegger. Vio terminando y todo eso, me encantaría tenerlo, la verdad. ¿Falta mucho? Ya falta poquito. Y escúcheme, ¿algún otra voz que ha hecho el doblaje? Este, yo era la voz de Goofy, de Tribilín. ¡La voz de Goofy! ¡Ajá, Mickey Mouse! Ahí sí, lo admiro, sí. ¡La voz de Goofy que hacía! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese es Donald! ¡Ese es Donald! ¡Ah! ¡Es que no viene! ¡No, no, no, no! ¡No me diga nada! ¡Este! ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Es eso! ¡Ese es Mickey Mouse! ¡Ese es Mickey Mouse! ¡Ese es Mickey Mouse! ¡Ese! 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 ¡Y Goofy es el que habla! ¡Ey! ¡Así habla Goofy! Y el Pato Donald es el que habla ¡Rak, rak, 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 rak! Y el otro ratón que habla No es Mickey Mouse, esto pollillo que habla ¡Ey! ¡Esta mañana, si Dios quiere que ve! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Sabes lo que me preocupa? Que lo haces en serio, ¿eh? Me preocupa que de verdad lo haces ¡El tipo lo hace en serio! ¡Después le cuento! ¡No se suban con este argentino! No, pero me preocupa que lo haces en serio Estás convencido que... Y lo peor es que cobras por esto, hermano ¡Claro que cobro! Porque yo tengo que sentar el trasero acá todo el día Para ganarme lo que vos seguro Yo que yo gano en un mes seguro Para ganar en un día haciendo... ¡No te puedo creer, hermano! Lo quiero que lo llevan a mí Cinco horas metido en una cabina, no en un taxi ¡Y yo estoy 18 horas arriba en taxi, hermano! ¡18 horas estoy acá! ¡18 horas! Es un músculo, es un músculo Que tiene que hacer... Y este es un músculo también Es un músculo que no lo siento más ¿Qué te pensaba que... A ver, con ese músculo Haga estas voces de... ¡Con ese músculo! A ver, con ese músculo... No sé si lo puede hacer con este músculo No, pero no tengo muchas noticias ¡No, espera! ¡Qué movida tal méndiga! ¡Oye, carnaluco! Pues a mí me dijeron ¡Vete a un meteretado a las perenolas! O haga así como Vicente Fernández O haga como Juan Gabriel O no sé Haga como Luis Miguel O no sé Haga muchas voces con su músculo A ver, quiero ver... ¡Dios mío! La mujer que le tocó a este tipo ¡Qué aguante que debe tener! ¡Dios mío! ¡En serio me hace todas las voces! Y está convencido Que tiene un talento con eso Eso es lo que me preocupa No, no estoy tan convencido Pero ya tengo Más de 20 años viviendo de eso 20 años No se dieron cuenta ¡Claro! ¡Hollywood! ¡Qué ciudad generosa! No se dieron cuenta Algún día se van a dar cuenta Y va a tener que trabajar en serio Yo le digo a mi amigo Y ahí no va a salvar los cantiflas Ni el Che Guevara Nada más que yo le digo No se preocupe Pero fuera de broma Me encanta que por lo menos Le pone onda Porque eso tenemos los hispanos Que le ponemos onda Y con cualquier tontería Hacemos un oficio Eso me encanta Otro tipo tendría que estudiar años No, pero me da Las pestañas para hacer lo que usted hace Tuve que estudiar Tuve que estudiar ¿Qué estudió? ¿En serio que estudió para hacer la body ofice? Claro Por supuesto Porque también es un músculo Que hay que trabajarlo Y dale con el músculo Qué falta de respeto a mi viejo Que se levantaba toda la vida Levantaba los músculos Así levantando los tablones De la carpintería Papi, que Dios te tenga la gloria Que Dios Ese señor A ver si me emocioné Para contarle a usted Debe ser un santo ese señor ¿Mi viejo? Sí Trabajaba, trabajaba En serio Yo un día le dije Papá, hacerme la voz de un personaje Me dijo Me estás cargando Que te pesas Un tipo serio Me dijo Y por eso yo soy un hombre de trabajo Y orgulloso Pero en fin De verdad No sé cómo lo aguanto Si los argentinos son tan buena onda Yo no sé por qué me vine A trepar justamente con el peor Yo adoro a los argentinos Mire, mire Le tocó un argentino pensante Nada más que eso Mire A ver A ver Ah, no me diga Claro No me diga Pa' que vea No me diga No me diga Gracias mi viejo Gracias mi amigo Espera, espera Que casi nos vamos a matar Tranquilo, tranquilo Gracias Eso es Argentina Argentina Por mí Lo único malo de Argentina Yo sabía que México Iba a hacer esto Después del 7 a 0 Que reconozcan Que pidan otra nacionalidad Bueno Ahora eso sí No entras en México Nunca más en la vida Ahora por favor No me vuelva a insultar A la gente Que hay que hacer Porque es un músculo El que hay que trabajar Es cierto Es un músculo Es un músculo Lo respeto profundamente Ahora lo respeto profundamente Respeto a usted Lo respeto al músculo Y a la mujer que lo aguantó Y a la mamá también Que lo parió Y lo trajo a este mundo Y yo a su papá Claro que sí Gracias Muchas gracias Llegamos Gracias Los felicito A usted y al músculo Le tengo que pagar Después del... No me pague nada No me pague nada Ni me trae el autógrafo De Schwarzenegger Con esa camiseta Usted ganó mi corazón Me ganó Me ganó Me ganó Paga la casa hermano Muchas gracias 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 por lo que me ganó Argentina 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 Que bueno Que bueno Que mal actor que es Dios mío Eso cree que es argentino Pero si se nota Se cae la cara de mexicano Se pone una camiseta argentina Y me voy a creer que es Messi Si tiene una cara de chicharito Que se cae Por favor Dios mío Estos mexicanos Se creen que se pone una camiseta Y ya son actores No se puede creer Yo te digo una cosa El día que gane unos dólares Me vuelvo a la Argentina Me vuelvo a la Argentina Demasiado Genial Muy bueno Pero le sacó la camiseta Le batió Le batió unas cuantas Unas cuantas Se lo merece el argentino Con todo lo que lo ataca ¿Cómo que se lo merece? No Se merece que lo ataca Ah sí Un genio Gracias Se merece que lo mande el argentino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!